Si me duele la cabeza, esa es cuando Tienes tu celda adelanto de su tema con Ozuna Muy buenas a todos, mi nombre es Karto Actualmente la cantada argentina ha generado gran expectativa Con sus próximos proyectos a estrenarse Pues más allá del rumor de que todo apunta Que la película que grabó con Yagi-chan en 2018 Saldrá el próximo año Algo que muchos fans quieren saber Es cuando sale la música nueva de la Argentina Aunque su último tema Maldita Foto con Manuel Turizo Tiene poco más de un mes de haberse estrenado Muchas personas quieren ya escuchar su próximo tema Pues desde que anunció algunas colaboraciones en el pasado Muchos ya quieren escucharlas Entre ellas su tema con Ozuna Finalmente el día de ayer por la tarde La cantante haría una especie de dinámica de preguntas y respuestas A través de stories de Instagram La misma iniciaría con la pregunta de dónde se encuentra el día de hoy Revelando que se encuentra en las Bahamas Haciendo cuarentena como todas las personas Tras esto llegaría la pregunta que una fanática le haría respecto al tema con Ozuna Cuando nos adelantas algo más con Ozuna A lo que sin tardar un segundo La cantante pondría parte del tema que grabaría con Ozuna Inclusiva robándolo a esta story Y añadiendo 12 mollizocitos de peluche Y uno de fuego ¿Qué me pides que no pasó? Si me duele la cabeza Se escucha decir al cantante en el fragmento compartido Tras esto, las preguntas seguirían una tras otra Entre ellas era esta cola que muchos se preguntaban ¿Cuándo es que Tiene hará algo con Lale Esposito? La pregunta viene a raíz del malentendido Que se daría recientemente con las cantantes Fue recordemos que el próximo 5 de octubre Se decía que las cantantes estarían juntas para un evento Para finalmente decir que Lale se bajó del carro Algo que fue una absoluta mentira Tras esta pregunta Tiene respondería así Ojalá pronto Arrobando a la propia cantante argentina Añadiendo varios emojis de corazón rosado Dejando entrever que a las cantantes todavía existe una bonita amistad Esperando el proyecto idílico para finalmente colaborar juntas Respecto al malentendido que te comenté anteriormente Este mismo se daría Porque finalmente se conoció que Lale Esposito no estará este 5 de octubre Por lo cual bastantes medios simplemente por alarmar De esta creen que la cantante no quiere ver a Tiene Suescel Algo que es totalmente falso Pues incluso Lale Esposito Acudiría a través de Twitter para aclarar este gran malentendido Destacando que ella no tenía ni la menor idea Que si estaba enterada Pero no había cachado realmente de que se trataba todo esto Y hay que inclusive su centro de trabajo Jamás la afirmó ni le comentó nada al respecto Pero dime, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caca de comentarios Si quieres saber más acerca de Tiene Suescel Te recomiendo que sigas a este canal Como también dejes tu like Para que así sepas en todo momento ¿Qué pasa con la Argentina? Mi nombre es Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!